Y cuando te vi, supe que no eras para mí, seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Pero cuando te vi, te juro que me decidí, acercarme y decirte que cuando te besé, Yeah, sentí que toqué el cielo y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo. Ya, 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 todo comenzó caminando en la playa, me apretaste la mano y, yeah, sentí ese no sé qué, no sé qué, de qué tanto alegría, no sé, no pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer, solo quería conocerte, me gustaste, no sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte y quizás, tal vez, gracias para amarte, gracias para amarte. Quiero volver a besarte, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y cuando te besé, yeah, 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 sentí que toqué el cielo y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo. Fué ver alone pero te veo a vos y el mundo cambió, ya no pienso en nada. Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa. Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar Ay Dios mío, qué talento, esos pasos me matan Un ratito más te lo pido por favor, no te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabes ya que yo estoy solo pendiente a ti, solo a ti Y que no puedo olvidar cuando te besé Sentí que toque el cielo No, 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 no Porque no haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé Sentí que toque el cielo Oh, oh oh No, 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 no Gracias por ver el video